El agente Shane Wolf ha tenido acción en cada rincón del mundo. Somalia. He comandado misiones de rescate. Serbia. He comandado ataques aéreos. Bosnia. He coordinado incursiones anfibias por todo el mundo. Pero para su próximo operativo, irá al lugar en donde sus habilidades no sirven para nada. Los Suburbios. Ah, debe ser broma. The Walt Disney Pictures. En asociación con Spyglass Entertainment. A ver si entendí. Cuidar a esos niños es asunto de seguridad nacional. El agente Shane Wolf tiene una misión. Lo importante es tener a salvo a mis hijos. Señora Plummer, he estado en... ¡Basta ya! Es Gary. Lo siento. Espera Disciplina. No voy a tener tiempo de recordar sus nombres. Van a ser Rojo 1, Rojo 2, Rojo 3, Bebé Rojo. Él se tiene que ir. Pero ahora... ¿Pueden decirme qué fue Gary? Le esperan grandes cambios. ¡Ah! ¡Qué feo apesta! ¿Qué es esto? Es una camioneta. ¿Camioneta? No. Imaginen que es un vehículo de asalto blindado. Puede que no entiendan sus métodos. Pero el hombre menos esperado... Puede ser exactamente... ¡A trabajar! ...lo que necesita... Vin Diesel. Ya es muy tarde. No en mi reloj, niña. ¡Tierra! Niñera a prueba de balas. Niñera a prueba de balas. Gracias por ver el video.